La Secretaría de Juventud nos ha apoyado mucho en lo que tiene que ver con el espacio. Uno de los problemas que teníamos era el espacio. Nosotros empezábamos a hacer rap a los muchachos muchas veces en las casas de nosotros mismos, en el mismo barrio, en la misma parte, pero no teníamos un espacio donde reunirnos, donde tener un sonido grande o un espacio adecuado para los jóvenes. El colectivo en el que yo estoy se llama Abraxas. Consta de un grupo de cuatro chicas, pero principalmente empezamos con tres que éramos mis amiguitas del colegio y yo. Estábamos en danza contemporánea y luego decidimos meternos como a hip hop y a otros bailes para ser más versátiles. Ya nosotros bailábamos juntas como coreografías y todo, pero no teníamos como un nombre en concreto. Entonces, recordamos que el profesor nos dijo que cuál era el nombre de nuestro grupo y nosotros no teníamos nombre. Entonces, de camino a casa, nosotras pensamos en el nombre, que como deberíamos llamarnos. Entonces, al final quedamos como Abraxas, pero teníamos más nombres también. Primeramente, Abraxas lo sacamos porque nosotras leíamos un libro en donde aparecía como un dios llamado Abraxas. Entonces, Abraxas es como el equilibrio de la vida. Entonces, decidimos ponerlo así en el grupo. Empezamos con el baile siendo tres integrantes, pero también queríamos que hubieran como más personas que se integraran también con nosotras, que también participaran de presentaciones como nosotras, también que se pudieran proyectar para un futuro y hacer crecer más el grupo. Entonces, por el momento, nosotros queríamos que más gente que también le guste bailar quiera estar con nosotros o entonces son chicas, chicos también pueden haber. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros. Nosotras teníamos como el problema de que no teníamos como un lugar fijo para poder enseñar. Los de la Secretaría de Juventud nos pueden ayudar como a brindarnos un espacio para poder tener estos ensayos e incluso nos pueden dar como algunos materiales para nosotros poder gestionar todo esto. Estamos en la Casa de la Cultura de Manrique, donde mayormente ensayamos aquí. Nosotras tenemos muchos ensayos tanto de canto como de baile. Podemos tener ensayos de una coreografía nueva que estemos haciendo o que nos hacemos aprendiendo. No solo queremos avanzar como artistas y hacernos ver por más gente, sino también queremos inspirar a más jóvenes para que también puedan mostrar sus talentos, puedan lograr muchas cosas más y también puedan hacer lo que ellos quieren, como todo el mundo del arte, por así decirlo. Que también puedan hacer lo que ellos quieren, como bailar, cantar, que puedan hacer ese tipo de cosas. Hay mucha gente talentosa, por ejemplo, tanto como cantantes, bailarines ya de cualquier género también. Yo he visto mucha gente que, por ejemplo, a mis amigos les gusta mucho bailar y quisiera también que se pudieran como ver esto no solo como un hobby también, sino como algo que ellos pudieran ver como a futuro que les pudiera servir. Los amigos del colegio están integrando el grupo, María Juliana, María Carolina, Sara Usme y otras personitas que también quieren integrar el grupo, por ejemplo, tanto hombres como mujeres e incluso del colegio o fuera del colegio. También queremos que ellos vengan también aquí y que quieran expresarse de cualquier modo, cantando o bailando. Lo más chévere de compartir con ellas es que aprendes, retroalimentas, a la vez de que te diviertes, coges experiencia. Las chicas son muy talentosas. Yo también estoy como enfocada en mis estudios sobre lenguas y todo, pero también me gustaría continuar con nuestros proyectos artísticos, presentándose en lugares más grandes, tal vez hacer proyectos más musicales porque también nos gusta y también sobre videos, hacer cortos y todo porque también nos gustadita. Lo más genial de estar en este grupo es que cada una comparte su talento. Entonces, cada talento es apoyado. Me encanta compartir con ellas porque ellas sienten una pasión por el baile y yo también, y la amistad que tengo con ellas desde hace mucho. Pues, a mí lo que más me gusta es la amistad que nosotras tenemos. O sea, no discriminamos entre nosotras. Nosotras, por ejemplo, si una persona está mal y todo eso, nosotras vamos y les enseñamos pues para que todas estemos al mismo alcance. No existen dificultades, como que exclusiones. No, todas siempre estamos juntas, la amistad. Eso es lo más bueno de acá. Entonces, el año pasado decidí aprender a bailar distintos géneros con mis amigas y ellas me ayudaron bastante para aprender muchísimas cosas sobre el baile y entonces, desde ahí decidimos como hacer un grupo de baile y que más personas también vinieran a bailar con nosotros. Por ejemplo, nosotros le decimos a cualquier persona que nosotros somos bailarinas y cuando quieran podemos hacer una presentación, no importa. O sea, lo hacemos como de corazón también. Si ellos quieren, nosotros podemos participar en eso. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, que podemos bailar que danza contemporánea, que hip hop, puede ser cualquier cosa, popping, breakdance, una coreografía que nosotros hagamos, incluso improvisar también. Nosotras armamos una coreografía y para ese día la podemos tener. Yo creo que se necesitan ganas. Ganas porque el talento, eso se va desarrollando a medida que tú vas practicando. Ganas, disciplina, pasión. Queremos contar con los recursos para que se vean nuestros talentos proyectados. Pues nosotras hacer un grupo reconocido, también para hacer como una enseñanza a la comunidad de que los demás jóvenes sigan sus sueños, que todo se puede. Queremos como generar un movimiento en el mundo, que las personas se expresen con los movimientos y que nosotros haciendo eso transmitamos eso a las demás personas. Todas son diferentes, pero cada una tiene como su estilo. Y, pues, sí. Todas son muy amistosas, bailan mucho, cantan, son divertidas. Por ejemplo, no les importa lo que digan los demás, somos nosotras. Nosotras bailamos, hacemos de todo. O sea, como que nos critican. No importa. Podemos mejorar. Seguimos adelante y somos fuertes. Que los jóvenes que quieran hacer parte de nuestro grupo, no les de miedo. Que quieran mostrar sus talentos, quieran hacer lo que a ellos realmente les gusta y que se proyecten con nosotros. Realmente me parece muy bueno que la alcaldía nos esté ayudando, la Secretaría de Juventud, a hacer este tipo de proyectos, porque yo sé que hay muchos jóvenes como nosotras que quieren hacer este tipo de cosas y que quieren salir adelante como artistas. Let Jerry.